El gobierno de Nicaragua emitió su postura ante la Organización de Naciones Unidas sobre la situación entre Rusia y Ucrania, donde abogó por las negociaciones entre estos países, que actualmente viven un conflicto militar, para una solución donde se establezca la paz en esa región. Urge la desescalada de las tensiones, teniendo siempre en cuenta los legítimos intereses de seguridad de todos los países de esa región, y en particular de la Federación de Rusia y Ucrania, con el objetivo de garantizar la paz y la estabilidad a largo plazo en dicha región y más allá, tal y como lo establecen los acuerdos de Minsk. Nicaragua considera que las negociaciones entre Rusia y Ucrania son fundamentales para intensificar los esfuerzos diplomáticos y de esa forma garantizar la seguridad y la paz, donde la OTAN se ha empeñado en desconocer los acuerdos que en diferentes momentos fueron asumidos con la Federación Rusa, luego de la disolución de la Unión Soviética, porque queremos la paz y creemos en la prevención y solución de conflictos por medios pacíficos. Por otro lado, las autoridades de gobierno ya lograron precisar el número de connacionales en Ucrania. Según la información proporcionada por la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, desde la Embajada de Rusia, contabilizan 47 nicaragüenses en Ucrania. Cuatro de estos expresaron o tienen la intención de salir del país. Queremos también destacar, compañeros o compañeras, que nuestra Embajada en la Federación de Rusia nos reporta que han sido 47 los nicaragüenses de los que se tiene registro en nuestra Embajada y todos son residentes en Ucrania con pasaporte ucraniano. Una cantidad, cierta cantidad ya salieron del país. Cuatro expresaron la intención de salir con destino a otros países en Europa. Y bueno, seguimos nosotros atendiendo los pendientes. Ucrania han dicho que están agradecidos del acompañamiento de la misión de Nicaragua en estos momentos y la posibilidad de mantener comunicación directa entre ellos y nuestra Embajada. Ucrania este primero de marzo llegó a su sexto día bajo ataque militar de parte de Rusia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.